Quimba, 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 Quimba Quien es el famoso rey del África, África Quien destruye el mar y planta el miel Quien es el petado en toda África Quimba el león blanco, junto y fiel Cuando nos persiguen, cuando hay que pelear Quien protege a todos hasta el fin Quien lucha valiente sin huir jamás Quimba el león blanco, el paladín